Muy buenas gente, aquí Alejandro Bocija, el chico que juega videojuegos con la boca. Y antes de que llegue la nueva actualización de enero del LEGO Fortnite, tenía ganas de enseñaros mis cuatro aldeas que tengo ahora mismo en mi mundo de supervivencia. Empecé con una en el prado, después mi zona en el desierto, después otra en la nieve, y acabé con mi aldea definitiva, que está en el prado, en la playa para ser un poco más exacto, y quería enseñaros todas. Vamos a empezar por la primera, vamos a ir a la segunda, después a la tercera y después a la cuarta. Vamos a ello. Bueno, aquí estamos ya llegando por fin a mi primera aldea, mi primera aldea en el prado. Por cierto, aquí tenéis a Barba Negra, mi aldeano más raro, el más difícil de encontrar que yo tengo, y siempre me lo llevo conmigo. En esta aldea ya no tengo aldeanos, en esta aldea no tengo aldeanos porque tengo otras tres aldeas, y prefiero tener aldeanos en las otras tres aldeas porque las tengo mucho mejor organizadas y adaptadas. Esta fue mi aldea en la que yo aprendí cómo funciona el juego. Esta persona está aquí, pero no es una aldea, Sky. Bueno, está en nivel 10, en estas casas yo tenía una camita en cada una, en esta también, estos eran los cinco aldeanos, y en esta casa pues vivía yo. Aquí tengo un cofre con comida, que siempre puedo venir aquí a coger cosas, aquí puedo cocinar, no me voy a poder salir por ahí. Y básicamente, esta casa fue mi primera casa. Es más, mira, aún tengo aquí algún colgante, ahí está mi cama, el baño, y aquí es donde yo aprendí a utilizar el juego Lego. Tengo mi cultivo, que solo tengo cultivo en esta aldea, porque la verdad que los cultivos en otras aldeas pues no valen de mucho porque ya los aldeanos te cocinan un montón y tener cultivos yo no le veo mucho uso. Aquí tengo cofres, no está todo, no está muy bien organizado, porque fue mi primera aldea y simplemente la utilicé hasta que la llevé a nivel 10 y ya me mudé a la nieve. ¿Veis? Aquí tengo un cofre al lado de cada máquina, pues para facilitar el saber qué es lo que, dónde tengo cada cosa. Esto de aquí es una basura, un basurero. Tengo un basurero porque al principio entraban muchos, muchos esqueletos y muchas NPCs, y me dejaban toda la aldea llena de huesos, escudos grises, espadas grises semirrotas. Entonces yo lo que hago siempre es cojo todo, vengo para aquí y lo tiro ahí. Y ya después pues despaunea. Y aquí pues tengo la mítica torre que te dan al principio del juego, cuando vas subiendo de nivel. Y esta sería mi primera aldea. Ahí está roto. Bueno, aquí veis el muro. Si veis mucha gente, este muro lo tiene así, mira. Lo tiene en todo plano por dentro y por fuera se ve con esta textura. Yo lo quería con esta textura, tanto por dentro como por fuera. Entonces el muro es doble. Lo que pasa es que en esta zona de aquí está bugueado. Y no me deja poner muro por dentro, así que ha quedado listo. Bueno, voy a resetear el grappler. Y voy a poner cámara rápida y nos vamos a mi aldea del desierto. Vamos allá. Bueno, ya estamos llegando. Ya podemos ver ahí al final cómo empieza a cargar mi aldea del desierto. Se está haciendo de noche. Y menudo lagazo que acaba de pegar el juego. Se está haciendo de noche, pero eso no es malo. Porque me gusta que veáis esta aldea de noche. Porque está muy bien iluminada. Así que espero que os... Esta es mi aldea del desierto. El gran castillote. Subimos por las escaleras que rodean la montaña. Veis como prácticamente abrazan toda la montaña. Hasta llegar al primer piso. Aquí tenemos a Gus, que trabaja con nosotros. Aquí tenemos este edificio, que es el de trabajo. Y aquí ya no tenemos cofres en los edificios. Aquí solo se trabaja. Este edificio, sobre aquí. Estos aldeanos también. Aldea nivel 10. En este edificio tengo todos los cofres. Tengo muchos cofres de madera. Porque en esta aldea tampoco hice mucho farmeo. Porque simplemente la traje al nivel 10. La puse bonita como a mí me gusta. Y bueno, esto era una habitación secreta. Pero como podéis ver, se ha bugueado. O eso parece, espera. Esto es una habitación secreta. Y parece ser que se ha bugueado esto. Pero a lo mejor lo arreglamos. ¿Por qué se ha puesto así? ¿Por qué está así? ¿Por qué está inclinada de esta mano? ¿Por la rueda? ¿Qué es lo que está haciendo que se mantenga así? Uy, qué cosa más rara. Bueno, esto era una habitación secreta que funcionaba muy bien. Pero como veis ya no funciona. Y este es el sistema de cofres que inventé yo para el Lego Fortnite. Pero no os lo voy a enseñar todavía cómo funciona en esta aldea. Pues porque prefiero enseñároslo en mi última aldea. Que es donde tengo los cofres guapos. Y donde tengo más materiales. Y donde se entiende perfectamente. Pero es básicamente el mismo sistema. Y aquí es el edificio de coser. Los cofres donde se guardan las cosas de coser. Y aquí se coza un par de cofres solo para guardar cosas de coser. Esta aldea me gusta porque está muy bonita. Me tomé mucho empeño en hacerla bonita. Aquí está mi castillo. Mi casa principal. Aquí es donde está mi cama. Pero poco más. No está decorada. Yo cuando hice esta aldea sabía construir muy bien por fuera. Pero todavía no había decorado por dentro. Muy bien. Así que nada. Simplemente me enfoqué en hacer un pedazo de castillote. Que sea funcional. Que tenga de todo. Tiene todo para cocinar. Tiene todo para coser. Para construir. Tengo cofres para guardar de todo. Y cuando acabé esta. Pues me fui a la nieve. Os voy a enseñar ahora la aldea de la nieve. Que está en esta dirección. Aquí a la izquierda está el castillo de mi primo. Que lo empezó a construir. Y al final pues como empezamos a entender mejor. Como funcionó el server. Pues acabamos como mudándonos dos básicamente. Y listo. Vamos a la nieve. Recto por aquí por favor. Bueno como podéis ver. Tenemos míticas escaleras. Y estamos ya llegando a mi aldea de la nieve. Como podéis ver ya desde aquí. Templo chino-japonés. Como queráis de llamarlo. Donde sea esto. Y está todo hecho con los prefabricados de la aldea de la nieve. Yo creo que nos ha quedado también una aldea muy 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 guapa y tocha. Y también nivel 10. Muy funcional. Por cierto. Si no sabéis cómo quitar estos árboles que aparecen cuando los cortáis de nuevo. Tenéis que utilizar la pala. Cuando lo cortáis utilizar la pala justo en el... Porque yo tenía un par de árboles que me crecían dentro de la casa. Y no sabía cómo es de tal. Pero bueno. En la nieve. Yo creo que los aldeanos más guapos que tenemos es el yeti. Y el miausculos. En este edificio lo que tenemos es cofres. Aquí tenemos todas las maderas. Madera. Bueno. Me voy a callar. Porque esto sigue el mismo sistema que el desierto. Y que mi cuarta aldea que es la definición. Que es organizar los cofres de esta manera. Entre estos grupos. Que cuando llegue a mi cuarta aldea os explicaré cuáles son los grupos. Bueno. En esta casa. Aquí duerme el yeti. En este edificio. Mira aquí tenemos al yeti cocinando. Que flipáis lo que cocina este tío. Bueno. En estos cofres guardamos comida. En este cofre guardamos cosas de coser. Aquí duermen pues otros dos aldeanos. Y en este edificio se trabaja. Todo en la parte de abajo se trabaja. Aquí tenemos todas las maderas. Y aquí los otros dos aldeanos que quedan. Tenemos cinco aldeanos aquí. Tenemos cuatro aldeanos en el desierto. Y tenemos otros cinco en mi cuarta aldea. Espera que se acaba de lagar esto. Aló, aló. Y bueno. Este edificio es literalmente nada. Estética. Subir nivel. Es un mirador muy bonito. Eso sí. Porque las vistas. La verdad. No podemos quejarnos. Y en este. Tenemos nuestra casa. Que. Pues aquí ya le metí un poco más de decoración. En el piso de abajo. No hay nada. Es enorme. Que es que se pueden hacer un montón de cosas. Pero no le hemos metido nada. Y aquí tenemos. Una cama. Debería de haber dos. Voy a poner una cama aquí. Y. Y ya está. Y ya os he enseñado todo. A la aldea de la nieve. La verdad. La aldea de la nieve. Lo que me gusta. Es como me ha quedado la distribución. Porque la verdad. Que tardé bastante en hacer. Que todo quedase bien alineado. Como podéis ver. Las puertas están alineadas. Esto está alineado. El porche este. Queda guay. Yo creo. Y quedan con los edificios. Uno enfrenta al otro. Las casitas estas. Están. A la misma distancia. Todo. No sé. Yo lo veo todo muy geométrico. Y me gusta mucho. Así que nada. Espero que os guste. Y vamos a ir a ver ahora. La aldea de la playa. Que en realidad es del Prado. Y es la aldea definitiva. Es una casa. La cual la estructura. Me ayudó un vídeo de Youtube. No me acuerdo ahora mismo. El canal del chico. Pero lo voy a dejar escrito. Con el link. En la biografía de este vídeo. En la descripción de este vídeo. Y. Una vez que fui capaz de hacer una estructura parecida. Porque la verdad que su vídeo es muy difícil de seguir. Y no solo es que sea difícil de seguir. Sino que aún encima hay partes que las hace de noche. Está grabando cuando es de noche en el juego. Y no pone luces. Entonces no se ve un carallo. También hay cortes que hace. Porque se equivoca. Y hace cortes. Pero no lo explica. Entonces tuve que tirar mucho por lo visual. Y tuve que hacer muchas cosas diferentes. El suelo completamente diferente. Porque los suelos que él utilizaba. No. No daban las medidas. Eh. Y la decoración ya ahí. Es donde ya me intenté sacar un poco de apoyo. ¿Por qué? Más que nada porque me aburría. Me aburría. No sabía qué hacer ya más en el juego. Ya tenía mis tres aldeas en los tres biomas al máximo nivel. Ya tenía mi última casa bonita, moderna en la playa. También al máximo nivel porque la hice una aldea. Aunque es una casa solo. Cuenta como aldea porque tiene tótem y el tótem está en nivel 10. Y tiene todo. Esta casa tiene todo. Todo para cocinar. Todo para coser. Tiene todo para construir. Y es la que está más petada de materiales porque es en la que más tiempo he invertido. Así que espero que os guste. Me voy a callar un poco. Pongo la velocidad rápida. Y en cuanto estemos llegando, volvemos a hablar con... ¿En serio te vas a halagar ahora? Dios. Pues esto es lo que hay que hacer cuando el Lego Fortnite no te carga, tío. Y... Es lo que hay que hacer cuando el Lego Fortnite no te carga. Una carrerita. Pim, pam, pum. Subimos de rango. Y listo. Joder. Quedé primero. Ni yo me lo creo. A ver. ¿Me dejas entrar ahora? Por Dios. ¿Me dejas entrar en mi mundo? ¿Me dejas entrar en mi mundo de Lego Fortnite, por favor? Bueno, ahora como fue un pedazo de lagazo de estos de los que te echa de la lobby... Vamos a aparecer otra vez en la aldea de la nieve o... O algo así. Lo bueno es que estamos haciendo un vídeo para YouTube y que no estoy farmeando. Porque me llega a pasar esto farmeando. Y pierdo todo lo farmeado que ya me ha pasado varias veces. Y ahí sí que te fastidia. Ahí sí que te fastidia. Pero bueno. Vamos a ver dónde nos deja. Vamos a la última aldea por fin. A ver si os la puedo enseñar. Y acabamos este vídeo de YouTube. Que madre mía. No parezco yo haciendo vídeos de YouTube. Todos mis vídeos de YouTube extractos directos. Menos este, ¿eh? Aquí estoy. Fuera del directo. Charlando con una cámara. Aquí estoy. Estoy en la aldea, además. Bueno, ahora todo esto va a desaparecer. Vais a ver lo que pasa, mira. Va a haber magia. De repente todo esto va a desaparecer y va a aparecer una aldea toda alrededor mí. Mira, mira, mira. Empieza ya. Empieza. ¡Wow! Mira, mira, mira. Hágase la magia. Desaparezcan los árboles de aquí. Desaparece. 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 Ahora que desaparezcan todas las plantacas. ¡Hala! Ya está. Me voy a quedar aquí para hacer la foto. Me voy a hacer la foto de la miniatura desde aquí. Pero bueno. Vámonos de una vez a la última aldea. A ver si acabamos este maldito vídeo. Vamos para allá. En esta dirección, gente. A ver si ya somos capaces de llegar y a ver si nos laguea. Tenemos el boost este de energía. Se nos recarga la estamina más rápido. Así que vamos a ir spameando el botón de la estamina. Bueno, ya estamos llegando. Ya vais a poder empezar a ver cómo carga la estructura dentro de poco. Estoy seguro. Así que vamos a ir. Eso que veis ahí es un avión. El cual está ahí prácticamente aparcado. Es funcional, la verdad. La verdad que podía haber ido de aldea en aldea en el avión. Pero sí me he olvidado. Ahí está, de chill. Sin más dilación con todos ustedes. Aquí tengo mi cuarta y aldea definitiva. La aldea de la playa. Donde vive mi gran querido Balba Negra. Aunque ahora mismo lo tengo siguiéndome. Él tiene su cama en esta aldea. Así que nada. Síganme. Piso principal. Tenemos aquí una salita. Hola, Taviza. Ella me cocina. Venga, Taviza. Como veis, esta ya está mucho más decorada que las otras casas. Su tele, su plantita, su tal, su cual. Aquí a la izquierda tenemos una cocina. Sus barriles de vino, su mesa. Todo funcional. Aquí se pueden guardar cosas, aunque no tenemos nada. Porque la verdad que no hace falta este espacio ahora mismo. Y bueno, simplemente decoré un poco todo con lo que te deja el juego. Poquitas opciones que te va dejando el juego para decorar. Pues simplemente decoré la casa. Porque tampoco queda mucho más que hacer. Una vez queda con aquí una mesa de comedor grande. Un poco medieval. Queda un poco raro con el tema moderno. Pero es lo que hay, gente. Tampoco hay mucho más de decoración. Aquí tengo tres camas de tres de mis aldeanos. Tenemos al plátano. Al tío este del sombrero. Que será el próximo que reemplace. Una vez que encuentre a cualquiera otro aldeano o aldeana de los raros. Como puede ser Barba Negra. Como puede ser el Yeti. Y aquí tenemos a la de Barba Negra. Pues un besito para estudiar. Sus libros arriba. Está mi cuarto con otras dos camas. Yo en el medio. Dos aldeanos a los lados. No me preguntéis el por qué. Y bueno, decoración simple del ego. Aquí se pueden guardar cosas. Esto es un armario. Esto es otro. Esto es otro. Y esto es otro. Se pueden guardar un montón de cosas. Y esto es el baño. Ya me veis aquí. Todo pues bien decorado. Etcétera, etcétera. Cero funcional. Pero queda bonito. En el piso de arriba tenemos aquí. El pedazo de habitación de streaming. Sus dos hogueras. Como veis aquí hay muchas cosas hechas con la imaginación me refiero. Esto es todo de imaginación. Para hacer las chimeneas. Aquí tenemos pues nada. Un pequeño banquito guapo para poder ver las vistas. Aquí tenemos el setup. Silla gaming. El pedazo de ordenador aquí. Como veis le hice esto. Los palos de barandilla. Una barandilla. Le puse encima el cuadro. Aquí tenemos el barril con la bebida. Pues está siempre borrachos. Y un par de estatuas pues de decoración. Y esto simplemente un pasillito con un poco de arte. Para poder sentarte aquí. Sentarte a ver un poco las vistas. Ahora estaréis diciendo. Alejandro. ¿Dónde se trabaja? Me alegro que lo preguntes. Aquí abajo tenemos la sala de trabajo. Y ya veis que está todo optimizado. Más que en ninguna otra de las aldeas. Tenemos dos anas de cortar gemas. Dos. Tenemos dos máquinas de cortar gemas. Dos hornos. Dos máquinas de estas. De hacer. Refinar madera. Una máquina de encantamiento. Una máquina de hacer. Armas, etcétera. Tres picadores de piedra. Escondidos. Porque el picador de piedra. Me parece la máquina más fea de todo el juego. Y como no me gusta verla. Pues las escondí aquí detrás de. De esta pared. No pared. No me digáis que no queda mejor. Aquí tengo las máquinas de coser. Con todo aquí lo de coser. Está todo organizado. Para que puedas poner. Esto iría así. Y está todo organizado. Para que tú puedas poner. Pues aquí telas de araña. Telaraña refinada. Y pues. Hilo refinado. Aquí lo mismo. Tenemos. Pues la hierba esta. Hierba refinada. Y el hilo de hierba refinada. Aquí tenemos lana. Lana refinada. Y después la tela de la refinada. Y esto sería lo mismo. Lana gruesa normal. Y lana gruesa refinada. Aquí tenemos todo lo de cocinar. Las cuatro máquinas de cocinar. Voy a comer. Aprovechar. Para que no estén andando eso todo el rato. Y tengo dos cofres al lado de las máquinas de cocinar. Uno con ingredientes en crudo. Lo que me vaya encontrando. Y aquí ingredientes cocinados. Bebidas arriba. Y un poco de todo. Como veis. Pues aquí. Maíces. Carnes. Huevos. Y pues todas las cosas que nos van cocinando. La gatita. La tábita. Es que está por ahí arriba. Y aquí tengo la sala de cofres optimizada. De Lego Fortnite. Y diréis. No la entiendo. No os preocupéis. Estas barras de madera que puse aquí. No están hechas para que tú no puedas acceder a los cofres. Están hechas. Porque esta habitación de cofres. En realidad. Se usa así. Pero espera. Que me acaba de pegar otro lagazo. Solo espero que no me eche del juego. Dios. Vale. No me he echado del juego. Esta sala de cofres está hecha para que tú entres. Y simplemente. Camines por los cofres. Y escojas lo que necesitas. Os explico cómo funciona el sistema. Que es el mismo que hay en el desierto. Hay tres filas de cuatro cofres. Y dos filas de tres. En la primera fila de cuatro cofres. En el primer cofre. Se guardan. Huesos. Plumas. Flechas. Y dinamita. Y dinamita. Nada más. ¿Vale? En el segundo cofre. Se guarda todo lo que te van tropeando los bichos de el prado. Es decir. Garras negras. Conchas grises. Bueno. Garras grises. Conchas grises. Y escamas del bruto del prado. En este cofre. Lo mismo. Pero con lo del desierto. Es decir. Se añaden los núcleos explosivos. Y en este. Lo mismo. Pero con la nieve. Es decir. Que en vez de haber núcleos explosivos. Hay los huesos de los lobos de las cuevas de la nieve. En estas filas hay maderas. No hace falta que entren todos. Pero en esta hay madera gris. En esta hay madera verde. Blackbeard me cago en ti. En esta hay madera azul. Y en esta hay madera morada. En estos cofres están las piedras. Piedra. Mármol. Obsidiana. Y la charlatite o malachite. Aquí están el cobre. El hierro. Y el material este. Que no me acuerdo cómo se llama. El brightcore. Que es lo que se usa para refinar. Cobre y hierro. Y por último tenemos. Las gemas. Amber. Mercurio. Y zafiro. Bueno zafiro. Y esto sería todo. Esta sería mi casa de la playa. Me encantaría poder enseñarosla. Desde el frente. Pero para eso me tengo que dejar un poco hacia este lado yo creo. Y así es como se ve de noche. Como veis está toda iluminada por dentro. No sé si os habíais dado cuenta. Pero está completamente iluminada por dentro. Y así se vería un poco. Pues. Más desde el frente o desde el lateral. Os lo voy a enseñar un poco desde este ángulo. Para que veáis cómo se ve más desde el otro lado. ¿Vale? Yo creo que se ve muy bonita. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna pregunta dejádmela en los comentarios. Y nada. Ojalá que llegue rápido la última actualización del lego fortnite. Para poder seguir disfrutando de este juego. Y nada. Que os vaya muy bien. Y hasta el próximo vídeo. Chao chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.